Música Hola amigos de Youtube, soy Matheus Aquí estamos con la nueva bidireccion Esta vez estamos aquí con la bidireccion del capitulo The Big Revelations Que por la portada del capitulo Ahí se ve a un láser y un casco negro Por lo que obviamente va a ser Laser Blaster que va a aparecer en este capitulo Y la sinopsis No vi nada No vi nada del capitulo Solamente vi la portada del capitulo Y ya Pero en fin, sin mas relleno, vamos a ver el capitulo Ya No me jodas Big Revel, Reveal No Revelations No me jodas Así de Así empezamos ya Empezamos mal Mamá, ¿Quién es mi papá? Laser Blast Que diablos No, tiene el casco de Laser Blast Pero ¿Cómo lo consiguió si es que se fue con todo y casco? Oh, tiene los mismos poderes que Tiki y yo O sea, ese de hacer el campo de fuerza y paralizar a todos Tiene el mismo Oh, la cara La cara Ok, no entendí por estar hablando Pero al parecer Laser Blast se destruyó al saber que Carol estaba embarazada Creo No estoy seguro Como por estar hablando no estoy escuchando Diablo, si le queda bien lo peor Es igualito Es como Laser Blast Pero con el tono de piel de Carol Así de sencillo No molestes O sea, me imagino que Laser Blast en cuestión de pelo ha de ser igualito a que yo Por poco vemos su cara Pero eso sería un spoiler Y por la teoría de que Laser Blast es el profesor venenoso O el personaje misterioso O los tres son la misma persona Por eso no nos enseñaron la cara No, dijo Dad Helmet Ese casco Es él Es él No Ya Confirmado No, y se quedó con el casco No me molestes O sea, el profesor venenoso sí es Laser Blast Pero ¿qué le pasó a la piel? ¿Qué diablos? ¿Y por qué hiere a su propio hijo? No, va a liberar a Tiki Joe Starop Eso es obvio Star Wars Referencia a Star Wars No, y Carol va a ver al profesor venenoso ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Pero qué no la amaban? ¿No que hasta en vez de tomar espagueti tomaban piruletas? ¿Qué diablos? Se llevó el casco No me jodas Págame la manutención del hijo No, mentira ¿No? ¿Pero por qué se volvió morado? Un veneno Y por eso se llama profesor venenoso Ah, tiene un montón Ah, y le quitó los poderes Claro, le quitó los poderes y ya no es Laser Blast Claro Ah, por eso se volvió morado Para tratar de ser más fuerte Y por eso se volvió morado Y decrépito No, o sea, eso convierte a KO A Shannon, a Daryl, a Damon, a Raymond Y a Fink en hermanastros ¿What? ¡No! Y ahí tiene la muñeca de TK Joe Y... No me molestes Le va a dar un puñete, ¿verdad? ¿What? ¿Acaso dijo? Que los fines de semana se van a ver ¿Qué carajo? Literal, ¿qué carajo? Ahí sí, toma, ya ¡Ay! No me molestes ¿What? ¿What? A ver, a ver, a ver, a ver No entendí muy bien Pero al parecer Dijo Nos vemos los fines de semana ¿What? Pero en fin Hasta aquí se acaban las teorías Aquí se acaba todo Aquí ya sabemos Que el papá de KO es el profesor venenoso O sea, Laser Blast Las teorías se confirman Yo que iba a hacer un video al respecto Pero ya no se puede Pero en fin Hasta aquí la video acción Espero que les haya gustado Este capítulo de Ley De Ley va a tener un análisis Ya que está cargado de información Sobre Laser Blast Sobre el profesor venenoso Y en este capítulo No se nos queda muy en claro Si es que el profesor venenoso Y la figura misteriosa Es la misma persona También Pero Pero nos dieron a entender un poco Al meterse por la tubería Del lugar de Donas Que es lo mismo Que es donde estaba La entrada Al árbol de los Glorfs Y por ahí entraba El personaje misterioso Pero en fin Hasta aquí Si quieren más Ok que yo Dejen sus likes Y yo lo haré Así que nada Síganme en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Y Amino Que estará acá abajo En la descripción Tampoco no se olviden De suscribirse a mi canal de Twitch Y al canal de los Capritarios Que también está acá abajo En la descripción Dejen sus likes Suscríbanse Y comenten Bye Chau Chau